¿Qué tal gente de YouTube? Aquí les traigo un nuevo video para el canal Esta vez es una hermosa review, como vemos en el título, del 4x4 de Yuxin El nuevo 4x4 que tienen, el Yuxin Blue Killing, la verdad no sé el nombre bien Analizaremos primero la caja Como vemos aquí tenemos a Colin Barnes Sus dos cubitos, ahí todos sensuales Este... esta cosa 4x4, 6 centímetros Ahorita vamos a analizarlo con el tamaño de otro 4x4, 6 centímetros que tengo Aquí tenemos las medidas, algo por aquí Aquí tenemos una cara del cubo Y aquí toda la información en chino o japonés, la verdad no sé Y aquí el nombre de Colin Barnes, de seguro dice que batió el récord Muy bien, vamos a sacarlo Si es que somos capaces de sacarlo Listo Dejamos por aquí la cajita y este, el cubo hermoso por aquí Y vamos a observar el papel que nos manda Yuxin Aquí tenemos toda la información www.666toys.com Y www.yuxintoys.net Supongo que es eso Aquí tenemos el logo de Yuxin El logo de Yuxin Mucha información en chino y japonés O japonés, la verdad no sé Aquí en la parte de atrás tenemos igual, mucha información Dejamos el papelito por aquí Perdón si me escuchan algo diferente Pero estoy un poco resfriado Aquí como vemos tenemos el Yuxin De 4x4 La verdad ya llevo con él varios días Como dos días No son muchos Pero la verdad me encantó Se convirtió en mi nuevo main Main, perdón Y como vemos Vamos a acercarnos tantito Vamos a esperar a que enfoque Listo, ya enfocó Vamos a acercarnos Como vemos Aquí tenemos este orificio Que es mucho más grande que los orificios De aquí Los orificios de las esquinas son más grandes Por lo cual tiene un gran corte de esquinas Y pues la verdad me encantó Su gama de colores Aquí tenemos un azul No esté fuerte Pero la cámara lo hace que parezca claro Un rojo fuerte Un verde claro Un amarillo muy muy claro Por eso se opaca la cámara Y el blanco Con el hermoso logo de Yuxin En la parte de abajo Muy bien Y pues el corte de esquinas Es muy bueno Empezamos aquí con medio cuadradito No se entera Tres cuartos de cuadradito Tampoco se entera Línea con línea No se entera Aquí ya este Un poco más de línea con línea Tampoco Aquí lo hace Ya no lo hace Y ya se traba También lo traigo un poco apretado La verdad corre muy bien La paridad Hace muy veloz la paridad Lo cual me ayuda En mis algoritmos Y pues la verdad Es un gran cubo También les voy a dejar La típica Los típicos solves En la serie de 5 solves Con Es una serie Una pequeña serie Que tenemos aquí en el canal Donde hago solves Con distintos cubos nuevos Que me llegan Con cubos nuevos Que hay en el mercado Y pues bueno Espero que les haya gustado Esta mini review La verdad no son reviews Muy detalladas Sobre los nuevos cubos Que van saliendo al mercado Pero si que son algo informativas Para saber Sobre los cubos que hay Espero que les haya gustado El video No olviden suscribirse Darle like Y compartir Y espero que les También les quiero dar Gracias a todos ustedes Por todo el apoyo Que me han dado Durante este año La verdad Me motivan A seguir subiendo videos Y pues por eso Hay contenido en el canal Todavía Si no ya no hubiera contenido Y pues Muchas gracias Les deseo Que hayan pasado Una feliz navidad Y que tengan Un feliz Inicio de año Espero y se compren Muchos cubos este año Al igual que yo Espero que se compren Nuevos cubos En el año que vienen Y también Que vayan a torneos Oficiales Y no oficiales Para que sientan La experiencia Que es Ir a esos tipos De torneos Bueno Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Darle like Compartir Y adiós